Paradella va tocándola para Nacho, Nacho lo pone para el tránsito, ven que va a tirar para Rondón, viene para Rondón, está el gol, lo perdió esto Solari, está Nacho, 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 gol, gol de Paradella, Paradella, gol de River, Paradella, entró José Paradella para tocar con el arco completamente libre y convertir el primer gol, una muy buena jugada del equipo millonario, que Nacho puso un pase genial para Beltrán, que se coloca Diego Solari, el centro atrás a Rondón, no pudo Rondón, era gol de Rondón, la pelota sigue y remete para tomarla y colocarla dentro del arco, José Paradella, el primer gol del partido, River le gana a Arsenal, River 1, Arsenal 0. Guzmán, salta en el arco de River, Armani, del lado de la Figueroa, el corta, va a ir Guzmán, el árbitro que da las instrucciones a los jugadores para que no invadan, los mira, mira la posición, donde están ubicados cada uno de ellos, le va a pegar Guzmán, ahí va Arsenal por el empate, va Guzmán, tiro... Gol de Arsenal, Guzmán, que buen remate, abriendo el pie izquierdo, pelota elevada cerca del ángulo superior derecho, un poco más abajo, y Guzmán, Lautaro Guzmán, de los mejores de Arsenal, empata el partido con magnífico gol de penal, están uno a uno, River y Arsenal. Gol de Arsenal, les aviso, viene Sporle, Sporle al pibe Guzmán, Guzmán adentro, está el gol, gol, leal, gol, de Arsenal, leal, leal al gol, entró a tocar la pelota, tras la muy buena acción de ataque de Arsenal, Tremenda llegada de Arsenal, que puede ganar por primera vez, estamos en 35 minutos del segundo tiempo, fue estupendo lo de Guzmán, colocándola al medio para Luis Leal, y el portugués, número 9, salió cantándose un fado, para señalar este segundo gol de Arsenal, y una verdadera sorpresa en el campeonato, gana bien Arsenal ante River, 2 a 1, gran jugada del ataque de Arsenal, y gran definición del partido, porque todavía quedan 10 minutos, y lo que sume el árbitro, quedan 15, qué cuarto de hora que nos espera, leal, lo gritó con el alma, gana 2 a 1 Arsenal.